La posibilidad de una mesa de negociación entre la Municipalidad de San José y los vendedores ambulantes no es posible. En la policía cierran la puerta a un diálogo debido a que la propuesta central de los vendedores gira en torno a dar permiso para vender en la calle, una actividad que desde hace 25 años se ha venido rechazando en la capital. Desde hace 25 años el Consejo Municipal de San José y desde entonces de manera reiterada diferentes consejos municipales han tomado el acuerdo de no otorgar más permisos para venta ambulante en la capital, de tal manera que en este momento no hay ningún proceso de negociación con trabajadores informales, no encontramos un interlocutor válido, único que represente a todo el sector y cuando lo hemos encontrado no hemos encontrado una propuesta realista que anteponga los intereses de la ciudad a los intereses particulares del sector. En el municipio han ofrecido a los vendedores ambulantes la posibilidad de establecerse en locales comerciales y generar empleo mediante pymes, pero esto no ha sido del agrado de los vendedores. Les hemos ofrecido el acompañamiento a los trabajadores informales que puedan ser pequeños empresarios, pequeñas pymes, que tengan emprendimientos caseros, que tengan algún negocio que pudiera potencializarse, les hemos ofrecido el acompañamiento para que puedan ir de la informalidad a la formalidad, para que dejen de estar en las vías públicas y puedan ocupar locales comerciales debidamente establecidos, para que formalicen su actividad, para que con ese acompañamiento a la institución pudiéramos sentarnos a explorar algunas posibilidades de flexibilización de las licencias comerciales. En total en San José se estima que operan unos 3.500 vendedores ambulantes, la mayoría sobre los 5 kilómetros de Boulevard con los que cuenta la ciudad.